Conoce a Franco, sabe Franco lo que le puede dar, tiene una buena competencia como es Adrián Gutiérrez que nos contó en su puesto y declaraba esto post partido. Creo que este partido es el reflejo de lo que va a pasar durante todo el año, va a ser duro, sabemos que va a ser duro, también sabemos que no nos sobra nada, somos un equipo que no nos sobra nada, estamos conscientes de eso, por eso hay que llegar hasta el último. Y hoy fue consecuencia de lo que veníamos haciendo, veníamos buscando el gol, perdimos muchos goles, eso es parte de, pero al final pudimos abrazarnos todos juntos y es mejor corregir ganando que corregir perdiendo. He sufrido mucho esta cancha y ahora la estoy gozando y eso es importante, me adapté muy rápido al campo y eso es lindo, lindo ver a la gente que se vaya contenta a casa, muy aparte de que hayamos hecho un partido excelente o malo, lo importante es que hemos ganado y la gente se fue con una sonrisa a casa. Es el primer partido, el primer partido, 90 minutos lo que hacemos y todo es mérito del trabajo que vengo haciendo, no solo yo, muchos compañeros, ya no tengo 20 años, entonces hay que trabajar un poquito más y gracias al profe que me viene ayudando y eso es importante y se refleja y esperemos que esto sea el comienzo de la mejor versión de UTC y en lo personal la mejor versión mía. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones de Lucho Trujillo que termina siendo fundamental. Vamos a tener un jugador de gola, están más cercanos a la fecha del partido, obviamente de cara a lo que será el partido más destacado del fin de semana. Sí, por supuesto. También obviamente está el Cristian Melgar, me gustaría ver mucho porque Melgar no cambia su manera.